Buenos días, soy Zahar Mientulín España, presidenta de la asociación INSS Bolívar. Aquí estamos juntos con nuestros jubilados afiliados de la institución reclamando nuestros derechos como la salud. De acuerdo al artículo 84, necesitamos que por favor llegue este clamor, llegue este video a los entes interesados que nos puedan resolver nuestro problema como es el salario. Tenemos un salario que no nos alcanza para nada. Nuestros jubilados nos estamos muriendo de hambre porque son siete bolívares que alcanzamos y eso no alcanza para nada. Queremos hacerle un llamado a los entes desde Caracas que por favor, que por favor que nos entreguen las medicinas completas. Nosotros tenemos muchos familiares que están enfermos y nos entregan nada más siete pastiguitas. No puede ser. Necesitamos también un salario que nos dé todos los beneficios que nosotros estamos aquí reclamando. Nosotros necesitamos que nos unamos todos los medicinos, todos por favor, para luchar nuestro derecho. Acuérdense que si nosotros no reclamamos nuestros derechos, automáticamente los perdemos. Así que le hacemos un llamado a todo a nivel nacional que nos unamos y que acatemos el llamado a nivel nacional para hacer una buena lucha, una lucha junta y una buena voz.